Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 23 de diciembre. A continuación, las noticias más importantes. El Presupuesto General de la Nación para el año 2023 fue aprobado por la Asamblea Legislativa el jueves 22 de diciembre, siendo este el cuarto de la gestión de Nayib Bukele y el segundo en discutirse en un órgano legislativo controlado por el oficialismo. El Plan de Gastos del Estado para el próximo año, presentado el pasado 30 de septiembre, fue aprobado sin más cambios que los solicitados por el Ministerio de Hacienda en correspondencia a la Comisión Especial del Presupuesto, recibida y aprobada el pasado lunes. El monto total del presupuesto es de 8.902.653.672 dólares. Al ser comparado con el presupuesto de 2022, aumenta en 935 millones de dólares. En el desglose del presupuesto, se realizaron aumentos a diferentes ministerios del área social y se hicieron recortes en el área de seguridad. Miembros y sindicalistas del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, Fropolit, se manifestaron este viernes 23 frente a las oficinas del fondo, debido a que la Asamblea Legislativa aprobó el jueves varias reformas a la Ley Especial para Regular los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que participaron en el conflicto armado. Entre estas reformas está el artículo 25 que dicta la disolución de dicha entidad. Debido a esto último, los trabajadores del Foprolit afirmaron que con la reforma, 244 trabajadores eran despedidos, a pesar que en la primera quincena de diciembre se les informó a los empleados que para el siguiente año retomarían sus labores con regularidad y todos habían sido recontratados de forma automática. Según los beneficiarios, con el cierre del fondo el futuro es incierto para los veteranos, debido a que cuando se estudió la reforma no se hicieron consultas a los actuales beneficiarios. Después de la aprobación de la nueva ley de pensiones esta semana en el Pleno Legislativo, muchos se preguntan qué pasará con aquellas personas que retiraron parte de su anticipo, tal como se facultaba anteriormente y que ahora con la reforma se impide. Uno de los grandes cambios con la reforma es el aumento del 30% de la pensión, aunque esta no será igual para todos. Según el dictamen aprobado, en el artículo 98 señala que para aquellos que hicieron uso del retiro del anticipo, el incremento de su pensión se ajustará conforme al porcentaje pendiente de reintegrar del anticipo de saldo a la fecha de la solicitud de la pensión, con base a la norma técnica que se emita. La economista Tatiana Marroquín explicó que la ley determina que el aumento se hará en base a lo que cada quien tenga en su cuenta individual. Genaro Antonio Cermeño Quijada, el habilidoso mediocampista ofensivo diestro de FAS y de la Selección Mundialista de México de 1970, falleció la madrugada de este viernes 23 de diciembre en un hospital privado de la ciudad de Santa Ana a la edad de 74 años. Cermeño tuvo complicaciones por diabetes, lo cual le generó problemas de salud desde el pasado mes de septiembre y que derivó al final en la amputación de una pierna hace 15 días, confirmó su esposa Rosa de Cermeño. Nacido un 28 de noviembre de 1948 en la ciudad del Congo, Santa Ana, Genaro Cermeño formó parte del plantel final que participó en el Mundial de México de 1970, procedente de las filas del FAS, equipo con el que jugó ocho temporadas, anotando en su carrera 29 goles. Genaro Cermeño es velado este viernes 23 de diciembre desde las 10 de la mañana en la funeraria La Auxiliadora de Santa Ana y su sepelio será mañana sábado en el municipio de Coatepeque. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.